Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista UREP de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 31 de diciembre de 2019, el último día del año 2019. Resoluciones ejemplares, estamos en la número 7, la última, siguiendo el ejemplo de la familia del Señor Jesús. Les leo el texto, recuerdan ustedes, lo hemos leído cada día de estos últimos 6 devocionales y es con este 7, estos últimos 5 devocionales, porque ayer vimos dos resoluciones juntas. Lucas 2, 39 al 52 dice así. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después de hallarle, perdón, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Perdonen mi garganta. Cada día se acerca más el final de un año y el inicio de otro. En este caso, un día nos resta. O sea, hoy es el último día del año 2019. Iniciaremos uno nuevo y seguramente tenemos expectación, preguntas, preocupación incluso, temores por las cosas que pasan, por las noticias. Conviene entonces que sigamos adelante con el estudio de la familia de Jesús, José María y Jesús, cuando era un niño, casi un adolescente. Y algunas reflexiones que hacemos en este pasaje, que le hacemos hecho ya, nos dan resoluciones oportunas, ejemplares, para realizar antes de iniciar este nuevo año. Reaccionemos en su testimonio de José María y Jesús y sigamos su ejemplo. Estas son las enseñanzas pasadas. Tomemos la resolución de vivir el plan de Dios. Tomemos la resolución de crecer. Tomemos la resolución de caminar con el Señor cada día. Tomemos la resolución de buscarlo a tiempo. Tomemos la resolución de adorar al que nació para salvarnos. Y tomamos la resolución de la disciplina. Eso ya lo estudiamos. Pero era aquí la enseñanza de hoy. Se trata de la última de las siete resoluciones que abordamos en esta recta final del año. La resolución de vivir y compartir gracia. La última parte del texto dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El asunto es muy claro. El Señor fue una persona amable que irradiaba gracia en varias direcciones. Mantenía su comunión con el Padre. Eso es su vida espiritual, dimensión vertical. Y desarrollaba buenas relaciones con la gente que le rodeaba, vida comunitaria, dimensión horizontal. No era para nada una persona desagradable. Recordemos que era perfecto. Su inteligencia y sabiduría no tenían comparación con la de nadie más. Pues no experimentó los estragos del pecado de Adán como nosotros. Sin naturaleza pecaminosa, Él no experimentó ese deterioro que todos los seres humanos experimentamos porque tenemos la naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. Él era un hombre 100%, pero sin pecado. Así que, Él pudo haber renegado de estar entre gente inferior. Pudo haberse hartado de tanta insensatez o de tanta maldad que podía sentir de parte de todos los demás. Sin embargo, es un hecho que se mostró tolerante, compasivo y fácil de amar. Ciertamente, después de realizar su ministerio de enseñanza, el Señor fue odiado, traicionado y finalmente crucificado. Pero eso sucedió hasta que confrontó a la falsa religión y al legalismo y la maldad de los religiosos y poderosos de su tiempo. No tenemos nosotros ninguna razón para no imitar su forma de ser. Él era perfecto. Imagínese, el rey del universo entero. Y estaba conviviendo con pura pelusa, o sea, con puros nosotros, con la humanidad insensata, llena de pecado, de chisme, de envidia, de amargura. Y tuvo que convivir con la gente normal, pues, como nosotros. Y no hay evidencias en la Biblia de que se haya desesperado, que se haya sentido superior, que haya maltratado o discriminado a otras personas. Y hay gente que por tantito así, tantito, no sé, más dinero, un poquito de más estudios o qué sé yo, y resulta que se convierte en el tirano, en una persona sangrona, soberbia. Jesús, el que tenía todo el derecho de ser todo lo soberbio que quisiera, fue una persona amable, fácil de tratar, fácil de relacionarse con Él. Esta resolución tiene que ver con por lo menos tres cosas. ¿Cuál resolución es esta que hemos dicho? Se la digo otra vez, la resolución de vivir y compartir la gracia. Tiene por lo menos que ver con las siguientes tres cosas. Estar bien con Dios y demostrarlo amando a los seres humanos que Dios ama. Si usted y yo tenemos paz con Dios, tenemos comunión con Dios, pues podemos tener comunión con los que nos rodean. De hecho, cuando Adán y Eva perdieron su comunión con Dios, fue cuando perdieron su comunión también entre ellos y con los demás seres humanos, incluso con la creación. Pero si esta relación con Dios se restaura, entonces podemos amarlo al Señor y demostrar nuestro amor siendo gente buena. Gente que hace el bien, gente benigna y no gente maligna. En segundo lugar, ser discípulos y demostrarlo con nuestras relaciones interpersonales sanas. Sanas, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todo el mundo, dijo el Señor. Relaciones interpersonales sanas, relaciones que buscamos, no solamente que esperamos que lleguen, sino que buscamos intencionalmente, porque somos seres gregarios y necesitamos la comunión. Y por último, esta resolución tiene que ver con amar a las personas y odiar al pecado y la mentira que destruye a las personas. Es decir, tener la actitud de Dios, porque Dios así es. Dios ama a las personas, aunque aborrece el pecado, y por eso trata de resolver el problema del pecado en el ser humano. Porque Él aborrece el pecado. ¿Y por qué lo aborrece? Porque destruye lo que más ama, que somos nosotros, los seres humanos. Así que tomemos la resolución de vivir y compartir gracia. Un desafío final a imitar al Señor. El Señor dijo que si hacemos la voluntad del Padre, somos como su hermano, su hermana y su madre. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, o cuando le dijeron, Señor, están aquí tu madre y tus hermanos que te buscan? Y Él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Señaló a sus discípulos y dijo, de ahí mi madre y mis hermanos. O sea, como Pedro, Juan, pueden ser madre, pero la idea es metafórica, somos familia, por eso nos decimos hermanos en la iglesia. Pues podemos seguir el ejemplo de esta que llamamos la Sagrada Familia y tomar las siguientes resoluciones. Ahora le leo las siete. La resolución de vivir, el plan de Dios, la resolución de creer, la resolución de caminar con Dios. Perdón, la Dios era la resolución de crecer. Tres, la resolución de caminar con Dios. Cuatro, la resolución de buscarlo. Cinco, la resolución de adorarlo. Seis, la resolución de darle, perdón, de vivir la disciplina. Y siete, la resolución de vivir y compartir la gracia de Dios. Una resolución es una decisión firme que se toma después de haber considerado un problema, una disyuntiva o un reto. También se usa para referirse a una sentencia. ¿Cuál es la resolución que se tomó? Un veredicto o un fallo respecto a un juicio. Tomar resoluciones en Cristo tiene que ver con la siguiente palabra. Hermanos, yo no, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 3, el 14. El Señor Jesús fue parte de una familia que tomó buenas resoluciones y aprendió de ellos, de las otras personas y siguió adelante. Cuando tenía 33 y 35, o 35 años, no estamos seguros, decidió seguir su misión, enfrentar la pasión de su muerte. Lucas describe este evento de la siguiente manera. Mire cómo dice Lucas 9, 55. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se lo imaginan? Va con sus discípulos y de pronto voltea intempestivamente y se enfila hacia Jerusalén porque él entendió que es el tiempo adecuado. Nosotros enfrentamos un nuevo año. Basados en su ejemplo, tomemos buenas resoluciones, sigamos adelante. Y estas son siete resoluciones que son ejemplares, es que podemos escoger una de ellas o dos o tres o todas. Nosotros enfrentamos un nuevo año basados en su ejemplo, tomemos buenas resoluciones y sigamos adelante. La victoria nos espera. Porque el texto que habla de seguir a la meta, proseguir al blanco, el supremo llamamiento del Señor, no lo dice Pablo como dudando de que tal vez no lo logren. No, no, lo dice entendiendo que no merece alcanzarlo por sus méritos, pero que ya lo alcanzó Cristo por nosotros. Por eso insisto, sigamos adelante. La victoria nos espera. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!